hola gente de youtube y de pokemm o el día de hoy voy a estar utilizando en overused en la tier más alta a córsula y bueno a ver digamos que simplemente se me ocurrió una estrategia para córsula pues ya que recibió su habilidad oculta y dije bueno sabes que tengo ganas de probarlo tengo ganas de echarle un ojito y ver qué tal rinde este pokemon y a ver chicos voy a ser sincero yo realmente no quiero wildear absolutamente ningún equipo para córsula hasta no ver que funcione por ende lo voy a utilizar en mi equipo de granizo simplemente hombre pues digo ya tengo un equipo hecho y simplemente va a reemplazar un pokemon por córsula digo porque no no y vamos a ver qué tal me va el día de hoy porque pues tengo bastante preocupación y principalmente por este hijo de puta el serperior man serperior me va a reventar pero bueno sacamos a córsula en primer lugar vamos a ver qué ocurre él sale él saca la lavadora ojo al dato e saca primero a su a su roto y quiero que le prestemos mucha atención a esto bueno chicos si ya si vemos que el curso la funciona obviamente pues más adelante les estaré trayendo no sé alguna estrategia algún análisis o algo ok el curso la voy a utilizar manto espejo por si me hace volteo cambio que yo quiero que eso sea lo que me lo que me haga o incluso hasta hidrobomba a ver si me hace truco me fastidia que te cagas pero pues bueno vamos a ver qué decida hacer en este caso hace volteo cambio y esto es perfecto chicos a ver piense el daño que va a recibir córsula de un volteo cambio súper eficaz no no chequea ese daño tú fíjate solamente vale lo retira perfecto sale suicum y que va a recibir suicum un manto espejo obviamente quizás no tan potente pero es un buen daño quiero decir vale obviamente he recibido daño pero qué pasa yo retiro a córsula e inmediatamente entrará a jugar mi habilidad regeneración porque efectivamente chicos ahora con sólo tiene regeneración la habilidad de deslobro la habilidad de estar ahí bien chau y pues a ver no sé cómo les digo simplemente se me ocurrió jugarlo de esa forma no creas tampoco que es lo mejor del mundo pero hey simplemente quise testearlo y pues vaya pues que salga lo que tenga que salir no vale es tiene aquí sus icono que meterse un paso mental obviamente me imagino que este será de descanso paz mental y cosas del estilo cosa que pues de momento no hay ningún problema quiero decir o sea mete unas drenadoras y yo creo que más que suficiente pueda aguantar bastantes golpecitos de suicum por lo menos por muchas más mentales que se meta eso sí ya van dos cuidado ahí mucho mucho cuidado por esa parte ok vamos a empezar a presionar con giga drenado porque obviamente en cualquier momento puede tirarse un descanso y yo creo yo creo especialmente que éste puede ser un turno de paz mental o un turno para tirar descanso de que sea lo más probable no tengo ni idea pero puedes saber el ciclo más estándar tiene eso es que vale hacemos llegar en nada metemos un poquito presión obviamente su icono aguanta bastante pero pues aún así le quitamos buena cantidad de vida recordemos y muy importante somos más rápidos que su icono cosa que el siguiente ataque es posible que lo derrote pero pues bueno de pronto si de pronto no habrá que ver metemos llega drenado vamos a seguir metiendo mucha presión con el giga drenado que es lo que más nos interesa en este preciso momento ok vale en este caso posiblemente vaya a dormir que es lo más probable vale ahora en este orden de ideas yo que me imagino que obviamente tendrás un ámbulo entonces voy a aprovechar a sacar a córsula voy a sacar a córsula aunque él pueda hacerse un ámbulo y tirarme un escaldar pero de momento no me preocupa ojo de momento vamos a ver qué ocurre obviamente él está dormido hará son ámbulo muy probablemente ojalá se tire otro paz mental me tira un escaldar pero mira está como más tres y no estoy mal vamos a ver cuánta vida me quita mira lo que me ha quitado sabes como un 33% de la vida y yo estoy bastante fino bastante bien con córsula por el momento y eso que está a más tres ahora voy a hacer un manto espejo esperando de que haga otro son ámbulo y se tire y vaya y me tira escaldar o algo del estilo obviamente no hace falta decir de que del pokemon que hay en su equipo es superior sí que es un gran problema para mí yo espero por favor que me tires a escaldar hazme escaldar te lo suplico pégame me tira a descanso vengo que le den que más da bueno no pasa nada muchachos no ningún problema ahora simplemente tengo que mirar la forma no de desde que me pegue pero 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 de forma sabes y yo puede tener buena vida el aquí lo más probable es que vaya a hostear yo lo veo muy 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 probable voy a hacer algo de presión con joya de luz y rapaz mental a ver él puede mostrarse incluso hasta más 6 si se le da la verraca gana no hay ningún problema quiero decir de momento mientras que esté las drenadoras no debería haber mucho inconveniente sabes vale yo le pecado con joya de luz no sea tranquilamente voy a hacer un manto espejo vale puede ser manto espejo por si él me quiere tirar escaldar o algo del estilo vemos que estaba más 5 yo me imagino que querrá llegar probablemente al más 6 o algo del estilo no hay ningún problema vale la quemadora obviamente va a ser pues bastante complicado para mí pero incluso aunque se bostea más 6 sé que podría aguantar cualquier golpe de su icon por esa parte no tengo mucho problema vale él mete el paz mental supongo que está bien meto joya de luz en este caso vale las drenadoras siguen en juego y las drenadoras de cierta forma me ayudan bastante ya que corso la está enfrente de su icon que ojo un su icon a más 6 voy a tirar manto espejo porque me va a tirar escaldar ojo su icon a más 6 no más te digo eso y mira la vida que le quita a corso la amase y su icon y chao su icon se acabó fin de su icon y lo ha hecho corso la corso la acaba de tomarse un legendario bosteado al máximo es que debe este poco no buenísimo a y sale superior papi pero qué pasa yo aquí agarro retiro al corso la y se me recupera la vida completamente y bueno completamente y sigue para luchar más adelante a ver corso la creo que lo está haciendo bastante bien realmente en este combate creo que lo está haciendo francamente interesante a ver me tira llueve hojas se sube el ataque especial hay que tener bastante cuidado porque muy probablemente el siguiente llueve hojas me quite bastante vida sé que no me va a derrotar pero pues sí hay que tener bastante cuidado de ese poder oculto de tipo fuego tenemos ventisca mete otro llueve hojas esperando que no me tumbe a mí me cago en su puta madre que me tira golpe crítico bueno el lado bueno es que acabamos de meter el granizo jejeje es una parte buena aunque sea no tenemos a beartic y pegamos cara a mano pa mira lastimosamente vanillacs ha sido derrotado porque pues vanillacs como ven tiene chaleco asalto cosa que posiblemente podía aguantar el otro llueve hojas pero era crítico que más se puede hacer tenemos un carámbano a directamente ser peor y si lo podemos derrotar que no fue el caso ojo porque eso me va a complicar la vida ojo porque eso me va a complicar la vida entera loco ok pegó dos carámbanos eso sí que me preocupa y de sobremanera ahora ya que bueno tengo incluso al cinta experto y con esta ha aguantado dos carambanas de beartic esto se me empieza a colocar bastante complicado pero voy a sacar otra vez a chandelure bueno soy 252 ps posiblemente un llueve hojas puede aguantarlo un pulso dragón no lo sé pero haré lo que más pueda vale tiro en este caso mi lanzallamas el saca su chance y por esta parte supongo que está bien no pasa nada vale sale chance y no hay problema ok lo bueno es que en este caso mi chandelure tiene ladrón no sé por qué loco cosas de la vida le tiro mofa y el lado bueno creo que tan si no va a tener como pegarme así que supongo que está bien pero pues tampoco creas que me hace especial ilusión tampoco creas ok vale en este orden de ideas ahora yo que me imagino man porque no tengo mi fuego falto aquí bueno ni modo peguémosle a chance y peguémosle con lanzallamas sale garchomp ok queremos le un lanzallamas bueno les voy a ser sincero realmente el fuego falto a ver mi chandelure se tiene que tener fuego falto porque no lo tengo mira cosas de la vida loco cosas que yo mismo no manejo pero bueno voy a sacar a gladi score meta avalancha ok hago me hago de cuenta que es el full físico ya que tiene avalancha y esos es común que lo tengan no voy a hacer ida y vuelta esperando que saque a rotom efectivamente sale rotom vale saquemos a corso la pero no hagamos manto espejo esta vez saquemos directamente a gladi score porque yo creo que ya se sabe lo del lo del vaya lo del manto espejo saquemos directamente a gladi score porque puede hacer volteo cambio también puede ser hidrobomba obviamente y pues hidrobomba no hace falta decir de que me molestar muchísimo pero necesitaba recuperar un poquito la vida por suerte me hacía volteo cambio así que creo que está bastante bien vamos a ver se recupera la vida ese rotom de problema invoquemos el granizo con agua más no que realmente invocarlo no da un poquito igual en este momento realmente mi preocupación ahora mismo puedo decirte que es chance y la verdad vale lo esquiva ningún problema tenemos giga drenado en este caso con agua más no ya que bueno yo soy 252 velocidad puedo ser más rápido si es que ese rotom es osado que podría hacerlo de hecho es usado por lo que estoy viendo bueno quiero llegar en nada por lo menos un buen golpe súper efectivo le quitó bastante vida a este rotom lavadora hace volteo cambio y bueno mientras más lo vayamos desgastando mejor nos va a ir así que supongo que está bien vale muy bien sale saizo ok aquí tengo cierto inconveniente sé que un puño bala puede aguantarlo el problema viene siendo con el poder oculto fuego porque por mucho que sea modesto no estoy para nada seguro de si este señor pueda agua bueno pueda realmente derrotarlo yo especialmente creería de que no pero tenemos un poder oculto de todas formas así me tumba el agua más no vamos a ver bueno de todas formas lo deja bastante interesante vida la verdad aguanto el golpe por lo menos que puedes aguantar lo no en este momento nos da un poquito igual la verdad sale chance y no hay ningún problema vamos a tirar por si acaso no seman por si acaso no me ataca o algo tenemos drenadoras por si no me pega no por si hace deseo una vuelta de esas que puede ocurrir hace teletransporte ok bueno me interesa es que no recupera ninguno de los pokémon que tiene por ahí la verdad bueno el aquí evidentemente va a ser el puño bala eso no hace falta ok eso es de restos no sabía que eso era de restos vamos a sacar a glidescore directamente efectivamente hacía puño bala vale yo creo que en este momento lo ideal para mí es el terremoto loco porque a ver rotom sé que es defensivo por lo que me acaba de mostrar entonces yo le meto un terremoto aunque me siga metiendo puño bala no hay problema por lo menos ahora me quito a saizor que es lo bueno ahora me lo quito perfecto yo no sé chicos no es por nada pero yo sinceramente digo que corso la mvp eh no más digo vale sale rotom sé que posiblemente soy más rápido que este rotom estoy completamente convencido voy a hacer y de vuelta para empezar a seguir desgastando imán no sé pero si me vas a tumbar algo que me tomes al lado más no prefiero que me tome mil veces hago más no hace vueltio cambio ok ya veremos que va a sacar en este caso vamos a ver que decide sacar en el lugar de este vaya de todas formas salga lo que salga creo que tengo alguna forma de responder vale sale chance y perfecto como ha salido chance y pues evidentemente tenemos que sacar a chandelure obviamente no hace falta decirlo a ver yo creo que ya ya sabe que tengo mofa voy a tirar lanza llamas porque evidentemente yo creo que este cambio era un poquito un poquito lógico no creo yo vale lanza llamas vamos a ver qué tanto año le puedo hacer a garchomp nada está bien bueno mientras más lo desgaste supongo que está ok saquemos a gliscor aunque aquí puede hacerme o garra dragón o avalancha o me puede hacer mucho daño la verdad mete las trampas rocas ok realmente no es tan complicado para mí este tema las trampas rocas la verdad pero obviamente puede ser complicado no yo voy a sacar a despejar sale chance y supongo que no hay problema vaya quiero despejar me quito las trampas rocas porque por supuesto no me interesan ahora vale hagamos ida y vuelta a ver él puede hacer tranquilamente su teletransporte su deseo pero en que dado caso de que me haga deseo loco mira yo voy a sacar a chandelure y va a ser mofa bueno hace teletransporte supongo que está bien quiero decir mientras que no se recupere ese pequeño porcentaje de vida creo que es algo que puedo llegar a tolerar vale saquemos ahora gliscor sale chance y nuevamente no hay problema la verdad realmente lo que me interesa en este preciso momento es desgastar a chance y todo lo que pueda loco porque éste sí que va a ser un problema interesante tenemos terremoto en este preciso momento metí a tóxico pero ok supongo que está ok vale hagamos otro terremoto ok vale no es de deseo entonces supongo que estaba está bien esto no es de deseo ok eso es interesante porque pues no sé hasta qué punto me puede llegar a complicar pero le quitamos algo de vida que pues por supuesto me interesa vamos a ver qué decide sacar si ser periód o rothom yo creo que con la vida que tienen un ida y vuelta debería ser más que suficiente el problema no hace falta decirlo bueno sale rothom ok mira para rothom voy a sacar mejor a córsula hagamos ida y vuelta vale ida y vuelta sale chance y eso está bien para mí la verdad eso está bastante bastante bien vale aquí me interesa algo y es que el hacer mofa me asegura que garchon no meta rocas y que se o si pegue recordemos que garchon tiene la vida esfera cosa que pues a mí me conviene tenemos mofa para que evidentemente no haga amortiguador o sea no me interesa que lo haga sabes y yo ahora voy a pegar lanzallamas hacía tóxico papi y le tenemos lanzallamas y salga lo que salga va a comer daño y el garchon es vida esfera cosa que tranquilamente y bueno vida esfera y aparentemente es físico cosa que tranquilamente me daría chance a poder sacar a mi life score enfrente sabes entonces creo que está bastante bien tenemos lanzallamas de igualmente sigamos desgastando loco sigamos con este desgaste ok tenemos lanzallamas porque obviamente quería ser mofa pero pues sabía que iba a cambiar vale le tiro lanzallamas nuevamente vaya por qué no ok ahora sacó a gliscor tiene 26 por ciento de la vida sale ser periód vale aquí puede haber algo muy interesante o muy complicado pero yo creo que para mí para mí lo ideal ahora mismo es meter un ida y vuelta hace giga drenado de hecho creo que está bien para mí creo que está bastante bien bueno de hecho me quito un chingo de vida loco me quito una cantidad de bien completamente insana ok vale eso pues tengo que admitir de que sí es complicado pero con que no pierda chandelure creo que lo puedo llegar a trabajar así que bueno metamos lanzallamas quiero decir o sea yo creo que ya el resto del trabajo lo amerita chandelure y yo creo que sería más que suficiente pero la verdad creo que hasta ahora y lo insisto lo poquito que ha hecho corso la lo ha hecho bastante bien vale me mete un golpe obviamente lo aguanto de sobrísima pero le metemos un lanzallamas y ya me quito hacer pero también vamos a ver qué pokemon saldrá posiblemente yo creería que saldrá garchon vaya y casi completamente seguro yo como les digo de cierta forma estoy entre comillas tranquilo porque tiene vida esfera metamos infortunio metamos infortunio pues para meterle un golpe neutro no me quito también a rotom así que creo que esto ya es más que suficiente para chandelure pero mira corso la haber fue poquito pero yo creo que se demostró realmente la utilidad que tiene yo creo que perfectamente se ha demostrado a ver tenemos la mofa porque ya obviamente se están si no va a poder hacer nada más no voy a dejar que cubre no voy a dejar que meta trampas tóxicos nada api ya simplemente se come lanzallamas y ya más que suficiente él evidentemente en este caso lo retira pero pues ya con este lanzallamas absolutamente nada que hacer en definitiva nada que hacer contra contra chandelure y pues ya simplemente la gomofa y apunta lanzallamas ya debería de derrotarlo sin problemas pero mira chicos la verdad me ha gustado bastante corso la loco porque es que miren he calculado muchas cosas con corso la muchas muchas cosas y a la mayoría atacantes especiales les pone un freno bastante interesante por lo menos en overused y no sé chicos ustedes les gustaría que hiciera un análisis de corso la es para que ustedes lo vean porque yo creo que está bastante bien así que chicos si les ha gustado este combate con corso la ya saben dejen un like y por supuesto tu buen comentario así que nada si quieren análisis mucho apoyo y los veo en un próximo vídeo hasta otra un saludo